hola titanes cómo están cómo se encuentran el día de hoy seguimos aquí con los cruces de razas y les tengo una pregunta para que me la dejen en los comentarios antes de iniciar quién era el perro sparky de raza bull terrier pero ya saben en los comentarios y precisamente esta raza bull terrier traemos los cruces hoy también quería contarles que fue muy complicado conseguir las fotografías de esos cruces los resultados mejor dicho investiguen toda internet yo creo algunas fotos borrosas pero espero que les guste ya saben todo esto es amor recreativo para que se diviertan entonces por favor que es en todo el vídeo suscríbase y no siendo más vamos a empezar y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.